Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Comenzamos este jueves desde una de las islas donde las rachas de viento han sido más intensas, en La Gomera. Allí se han superado los 87 kilómetros por hora. Esas son las vistas desde el mirador de Manaderos, en la capital colombina. Una mañana de intervalos nubosos poco importantes, con temperaturas suaves en la zona que han aumentado en la costa, rondando los 25 grados. Y el viento también se ha hecho sentir en Costa Teguise, en la isla Conejera, desde bien temprano. Ha tenido su reflejo en el mar, tanto en la costa como se aprecia, en Playa Bastián como en Altamar. Las nubes hoy no han sido significativas en esta zona de la isla, que ha registrado valores en el termómetro por encima de los 24 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los alicios han soplado con intensidad y esto ha tenido su reflejo en el mar. De hecho, hay decretada una prealerta por fenómeno costero en todo el archipiélago, pero tenderá a mejorar de cara al fin de semana. Nos quedamos primero con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra inestabilidad por el norte peninsular debido a una borraja, con embolsamiento de aire frío en altura y también área de inestabilidad en el norte de África. De momento, el anticiclón en las islas resiste y nos protege de las posibles perturbaciones que tenemos a los lados. En la cara norte de las islas con mayor relieve es donde más nubosidad se ha concentrado hoy, sobre todo a primera hora de la mañana. A esta hora de la tardía se han disipado muchas de esas nubes. También en la cara oeste y norte de Fuerteventura, Lancerote. Cielos bastante despejados en el sur, en parte gracias a ese viento que ha soplado con rachas intensas. De hecho, durante las últimas horas, parte de las rachas más intensas las tenemos aquí, 87 kilómetros por hora en La Gomera, en Arure. También en Alto Igualero, en Vallehermoso, 82 kilómetros por hora. En el aeropuerto de Lancerote, 82 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora, costa sureste de Nahüímez, en Gran Canaria. O en la costa oeste, 77 kilómetros por hora en la aldea de San Nicolás. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues parece que ese viento de momento se mantiene por lo menos durante la primera mitad de este viernes. El anticiclón sigue enviando esos alicios, pero a medida que pasen los días, ese anticiclón se va a desdibujar, se elonga y permite que entre aire más cálido precedente el continente africano. Y eso va a hacer que las temperaturas, sobre todo en medianías desde Tenerife hacia la mitad oriental, vayan en ligero ascenso. Pero todavía nos quedan horas de viento. Ese viento lo vamos a seguir notando en las próximas horas nuevamente en los extremos noroeste y sureste de las islas con mayor relieve, en los canales entre islas en el interior sur de Lanzarote y también en varios puntos de Fuerteventura. Pero si se fijan ya a partir de este viernes por la tarde, de hecho ya el sábado, muchas de esas rachas intensas limpian el mapa y nos mantendremos con condiciones algo más estables. El viento también ha complicado la situación marítima, de hecho ayer ya había emitido avisos amarillos por el viento, pero hoy ya se amplían a fenómeno costero, sobre todo entre Tenerife y Gran Canaria, donde ese viento va a provocar que las olas puedan llegar incluso en alta mar a los 4 metros de altura. Viento fuerza 7 con rachas también que podrían llegar y superar los 61 kilómetros por hora. Veamos la previsión para cada una de las islas. Viento fuerza 7 con rachas Los días de viento serán ocasionales y las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 25 grados en Santa Cruz de la Palma. El viento seguirá dejando rachas muy fuertes en La Gomera, como en las últimas horas, nuevamente en Arure o Alto de Igualero. Las nubes volverán a posarse en el norte e interior de la isla. El resto estará despejado y las temperaturas podrían ser un poco más altas. En el extremo noroeste de Tenerife, en Punta de Teno, en la costa sureste, como el Médano o área metropolitana, volverá a hacerse sentir el alicio, como ha sucedido este jueves, más por la mañana que por la tarde. Las nubes bajas se colocarán en la mitad norte, en torno a los 1.200 metros, y hacia el sur permanecerá despejado. Las temperaturas variarán entre los 22 y los 28 grados en Santa Cruz. La costa sureste de Gran Canaria, Agüímez, Vecindario y también por el oeste, municipios como La Aldea, volverán a registrar rayas puntuales de más de 75 kilómetros por hora. Amainará de cara al sábado algo más. Las nubes estarán en la mitad norte de la isla y las temperaturas subirán en el centro, en las medianías del sur especialmente. Alicio es un día más intenso en Portaventura, más por la mañana que por la tarde. Amanecerá con nubes bajas en la cara oeste y sur de la isla y enseguida tenderá a despejarse. Las temperaturas irán en ascenso, con máximas de hasta 27 grados en Puerto del Rosario. Y será una jornada más de viento también y malamar en Lanzarote, pero tenderá a mejorar el fin de semana. Las nubes de tipo bajo estarán presentes por la vertiente oeste de la isla, más por la mañana que por la tarde. Las temperaturas también aquí subirán ligeramente. Respecto a la situación marítima, mañana aún se mantendrá San Mar de Fondo del Nordeste, con olas de 2 metros y medio de altura en las costas del norte y marejadilla en las costas resguardadas del sur. En canales entre islas, donde está la prealerta precisamente predominar a la mar de fondo del nordeste, con olas cercanas a los 3 metros de altura. Nos vamos, venga, con imágenes que ustedes comparten con nosotros, como esta que estamos viendo de esta misma mañana, de Alfonso Jurado de Las Palmas de Gran Canaria. Esos intervalos nubosos que nos eran muy compactos a primera hora, esta otra de Carolina Suárez desde el aire Telde en Gran Canaria, o esta otra de Maris Ramos desde La Gomera con vistas a Tenerife. Con ellas les dejamos que pase una feliz tarde, les dejamos con los deportes. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo.